¡Hola! Muy buenas mis queridos maníacos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo dedicado al fucking Black Desert. Como todos los miércoles os traigo las notas del parche, ha habido bastantes eventos y algunos cambios significativos, poquitos, en Corea otros poquitos cambios, así que me voy a dejar de supercherías y sin más dilaciones vayamos con el parche. De primeras como siempre ya sabéis que hago resumen de los eventos y demás, pero decir que son bastantes, solo que estoy viendo que no son misiones repetidas, que son uno por familia, entonces tampoco es para tanto, simplemente tendremos que hacer las misiones si queremos hacerlas para conseguir la recompensa y se acabó, no todos los días y tal. Hay que mirar cuál es uno por familia y cuál es repetido, poco a poco, luego si no en el stream miramos conjuntamente y demás, pero casi todos son una vez por familia. También remarcar que estoy haciendo el vídeo bastante tarde porque estaba esperando al parche de Europa, ya que los eventos puede ser que no sean iguales, que son mogollón, igual el de drop en Europa no se pone, ya se verá. Yo ahora voy a decir todos los eventos, sobre todo de SA, pero puede ser que alguno en Europa y Norteamérica no aparezca. Lo único es que si ellos no son nada profesional y en vez de colgar el parche a las 2, te lo cuelgan a las 3 o lo que sea, llevo 45 minutos esperando y no me han colgado el parche, por lo tanto, pues bueno, seguimos para adelante y si ellos no tienen amor por su trabajo, yo no lo puedo tener, aunque me joden y tengo que subir el vídeo más tarde, es lo que hay, ¿no? Tenemos bastantes eventos, pero también son bastante sencillitos, así que bueno, el primero es simplemente estar conectado y nos darán un objeto, este objeto necesitaremos una granja, podemos, yo creo, si es de solo un hueco, podemos tener la granja que no gasta contribución, que es de un solo hueco, recordad, yo lo más seguro que ponga eso. Esto lo podremos hacer una vez por semana, por familia, y luego nos darán una papa, que la papa se cambia por un objeto, que si lo vamos acumulando, podremos elegir el consejo de Valk que queramos. Aquí podemos ver que podemos desde 5 hasta 40, hay que ver que esto solo podemos hacer una vez, y la otra misión, esta es una vez por semana. Por otro lado tenemos el evento del topo, que yo creo que ya lo hemos hecho más de una vez, que es simplemente tener una huerta e intentar plantar semillas mágicas y de alta calidad, para tener más probabilidad, más chance, de que te salga este mob, que es simplemente 3 tipos de mob, que varía su drop en la cantidad de los objetos, pero son los mismos que te van a dar, y está muy bien, porque te da bastante cantidad de estos objetos, lo que pasa es que es difícil de que te salga. Pero bueno, es algo extra y se agradece que pongan este tipo de eventos, porque no te quita mucho tiempo, simplemente vas a hacer lo de siempre, que es tu huerta, recogerla y demás, y bueno, pues si tienes suerte te va a aparecer el jodido topo a joderte la huerta y lo tendrás que escaldar para obtener tu rico ítem. El tercer evento es muy simple, cuando estemos grindeando tendremos la probabilidad de que nos aparezca un pavo y lo tendremos que escaldar otra vez, esto se trata de escaldar todo lo que puedas, para que nos dropeen ciertos ítems que son crones y memory. Me parece que el huevo si escapa el pavo o no, deja caer un huevo, el medio huevo que le falta, y ya pues consigues una cron con ello. Por otro lado tenemos un evento de Toshi, que es de llenar marnis, pero en este caso tendremos que llenar 3 piedras marnis de 500, para obtener un consejo de bulk de 40, y bueno, 150 de contribución, de experiencia de contribución, que es bastante poco, pero bueno, es un evento. Y aquí pone que es una vez por familia, no pone nada de repetible, ni semanal ni nada, así que supongo que será llenar 3 marnis, dárselo y se terminó. Tenéis un plazo de tiempo, del 11 de noviembre al 24 de noviembre. Y el último es el mítico evento que lo podremos hacer en distintas granjas, aquí os lo pone, si os dais cuenta, rancho de Bartali, rancho de Elda, etc, etc, etc. Es matar, me parece que era 5 pavos, y según mata 5 pavos, esta es diaria. Te van a dar uno de estos ítems, que la verdad, que hay algunos que para no de warisiegue, como el jugo de arándano ácido, que está muy bien, y hay muchos, todos estos, menos este que es para PVE. Estos dos están muy bien. También nos va a dropear una pluma, como siempre, que yo tengo alguna guardada, que es simplemente cambiar la pluma por un objeto, el cual nos puede dar unos trofeos para tu casa, que te pueden dar desde bufos a simplemente decoración, me parece, porque no todos dan bufos, o eso me parece, porque sí que los pavos daban muy bien speed, crítico y demás, pero no todos me parece que daban, igual todos daban. Simplemente te van a dar un trofeo para tu casa, lo cuelgas o te lo metes por donde quieras. Por otro lado, yo creo que esto es solo en SA, pero bueno, si en Europa y en Norteamérica también es, lo podemos hablar en el stream, que streameo todos los días, ¿no? Que para eso es mi trabajo, y bueno, cualquier duda me comentáis. Y esto es simplemente subir en dos semanas al level 50, del 11 al 18 de noviembre tendremos la posibilidad de poder subir una cuenta gratuita, que no nos ha valido dinero, al level 50, y que no la regalen, y ya que sea permanente, ¿vale? Entonces, bueno, cualquiera que no tenga el juego es un buen momento para iniciarse y obtener en dos semanas el level 50, que es bastante fácil, y obtener el juego gratis. Este es el evento que estaba dudando un poquito, pero bueno, si no sale en Europa o sale en Europa, o no sale en Norteamérica o sale en Norteamérica, ya lo veremos luego, más adelante, ya que, por desgracia, los de cacao son muy poco profesionales y no te cuelgan el parche a tiempo y yo no puedo andar esperando tanto. Ya les he esperado 40 minutazos como para esperarle más, ¿no? Ya voy a empezar tarde yo, por su culpa. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, ¿eh? Dejo de llorar. Pero la cuestión de todo esto es que nos van a poner el buff, otra vez, el buffo, del 11 de noviembre al 25 de noviembre de 50% de item drop. Y luego aparte, pues bueno, vamos a poder, desde obtener a comprar unos items que también te dan 100% más de skill exp, que os viene bien para los que os faltan puntos de skill exp o tenéis algún tipo de meta de obtener 8000 puntos de skill exp en vuestro personaje. Y como todos los años, han puesto el world boss Targargo y Targarga, que es un pavo gigantesco que aparece a la izquierda de Belia, que tiene unos horarios predeterminados y que dropea bastante bien si te sale, ¿no? Si tienes una flor en el orto, ¿no? Pero tiene unos items bastante interesantes y bueno, yo voy a dejar un alto a la izquierda de Belia, darle dos toquecitos cuando salga y poco más. Aún así, el horario no es muy ameno para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hacerlo los que podáis y disfrutar los que podáis de este evento. Y bueno, pasemos a hablar un poco del contenido. Esto lo pusieron en el test server hace 3 semanas y hace 2 semanas lo pusieron, si no me equivoco, en Corea. Y bueno, es un poquito para localizar un sitio para cazar, donde tú vas a tener Nineshark y dientes de hierro, y vas a tener una posibilidad al matarlos de que te aparezca el Lecrasan. Aparte de eso, ya nos han puesto los piratas. Los piratas, cuando los matemos, tenemos una posibilidad de que nos aparezca el comandante pirata, que dropea mucho mejor. Y bueno, falta todavía la colonia de los peces estos asesinos, que es que, en realidad, si tú lo traduces del coreano, que lo pusieron hace 2 semanas en el test server, me parece, pone algo así como la colonia asesina de alubias. Que no tiene sentido, ya veremos cómo se llaman, ¿vale? Pero es la colonia asesina y todavía no ha venido al contenido del mar. Con todo esto, han metido el nuevo ítem, que es una piedra que se coloca en el barco, que tiene distintos grados, la cual es muy difícil en sí de obtener una buena buena, ya que aparte de obtener el grado, necesitamos que la cifra sea lo máximo posible a su máximo, ¿no? O sea, que tengamos la posibilidad de que, en vez de ser velocidad 3,1, sea 4. Entonces, bueno, vemos que tenemos una piedra, la cual la vamos a poder conseguir, pero que no tiene por qué ser perfecta, porque por mucho que te salga, por ejemplo, el último tier de la piedra, si en vez de darte 1.200 de peso te da 900, pues hay mucho de 900 a 1.200. Entonces, necesitaríamos otra vez seguir haciendo la siguiente piedra. Esto va a ser bastante high-end y yo creo que va a costar bastante, aunque una piedra la vamos a conseguir, ¿no? Pero no la perfecta. Por otro lado, rápidamente hablando, porque esto tampoco interesa tanto, simplemente lo que han hecho ha sido amplificar, pues el tiempo de uso de estas habilidades, el 20% de experiencia de combate o el 8% de habilidad. En vez de media hora, tenemos media hora por 50 energía como siempre, y luego tenemos por 100, pues una hora. Y aparte de eso, los bufos de villa, pues los han modificado y fraccionado un poquito más, teniendo una hora, dos horas y tres horas. Han subido y bajado un poco el precio, bueno, los han modificado un poco los precios y ya los tenemos. Yo la verdad que estaba contento tal y como estaba, pero bueno, todo cambio que no sea una mierda, pues bienvenido sea, ¿no? Porque tampoco es que sea malo. Han puesto algunas modificaciones de clase, no es nada que tengamos que preocuparnos. Hay a machete, cada uno que mire si se hace referencia a una de estas es tu clase, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues han amplificado el terreno del Karanda, porque ya sabéis lo que viene, viene el Karanda nuevo, el cual pues es el más débil de todos, pero va a dar el aura, la cual te va a dar lo mismo que el Garmoth, pero un hueco menos de cristal, o sea, 3% más de daño crítico y un hueco de cristal en vez de 2. Y por fin nos han puesto los libros que tanto estábamos esperando. Estos libros tienen más de un año, lo que pasa que ni siquiera en Corea salió a tiempo, ha salido hace poco en Corea, que son tres libros, que uno da 10% de Life Experience, otro da 20% de Skill Exp y otro da 10% de Contribution Point, que es el que a mí me interesa, ya que yo soy un paquete con el Contribution Point y es muy necesario y muy valioso, sobre todo para sacar dinero a FK. Entonces, bueno, si tenéis hecho las misiones de Alustin, las del diario, pues podéis acceder a este diario, que sepáis que podéis elegir solo uno, pero que luego tendréis una repetible para decir, ya no me apetece tener este libro, dame este otro. Entonces, bueno, podéis tener todos, pero solo uno, cada vez que necesitemos utilizar otro, tendremos que hacer una repetible para andar cambiando de libro, o eso al menos pone aquí. Por otro lado están modificando un poquito las piedras de energía mágica pura, las cuales no salen tanto, no tienen tanto porcentaje para salir, y bueno, tenemos muy pocos nodos que salen muy pocas, pues para poner un extra tenemos una semanal que nos va a dar 5 piedras, si no me equivoco, por hacer la semanal de Ordilita, y luego en Ordilita, por hacer ciertas misiones, o eso ponía por aquí, nos van a dar unas monedas que al final con 40 monedas la podemos intercambiar por una energía mágica pura, y así nos van a facilitar un poco el obtener este objeto. Y eso sería todo para nosotros. Por otro lado en Corea podemos ver un poquito los avances que están llegando del test server de la semana anterior que también comenté, que uno de ellos es el corazón del Karanda que os acabo de comentar, que es inferior al del Garmoth, pero aunque sea obtendremos este corazón para ponerlo hasta que tengamos el del Garmoth, y bueno, da 3% de crítico extra como el Garmoth, pero solo da un hueco para meter una gema, y no dos huecos como da el Garmoth, y aunque sea viene a soliviantar la espera esa. Con ello ha sacado el nuevo Karanda, como hablamos, bueno, pues tenéis aquí unas imágenes animadas para ver un poco lo que hace, y sus magias nuevas o lo que sea, pero todo esto está muy bien, el rework que están haciendo con los bosses, y esperamos impacientes el rework del boss más fuerte de todos estos, que es el Kutun. También me gustaría saber qué cojones va a dropear, igual no dropea nada en sí, pero yo creo que, bueno, igual meten algún tipo de cosa, que sea también para fabricación o algo, ¿no? Ya se verá, porque al final no tengo ni idea. También recordemos que está llegando poco a poco, y van a finalizar con los ítems Black Star de aquí, se supone a final de año, y van a sacar todos los ítems Black Star, y ya han sacado los guantes, solo faltan las botas, y han sacado la Awakening Black Star, y la han nerfeado para poder meterle el corazón del Garmoth, y así que no esté cheta. Porque recordemos que los ítems Black Star no vienen a ser mejores que los ítems de boss, y esto lo dicen los propios desarrolladores, que nos lo quitemos de la cabeza, que simplemente es una alternativa distinta. Es más que nada para la gente un poco más nueva, entre comillas. Estamos las personas muy veteranas, que tenemos nuestros ítems Pens, con niveles de cafra exorbitados como 9, 8 y demás, y que va a venir la nueva armadura del dios muerto, el año que viene, lo han dicho, que simplemente nos han enseñado el armor, para hacer un teaser este año, y luego ya, el año que viene, sacarnos lo que viene siendo la verdadera armadura. Nos han puesto los dientes largos ahora mismo, y el año que viene ya, nos van a sacar el conjunto entero, que va a ser para el contenido de Haddun, que estábamos esperando tanto, y toda esa verga. Entonces, lo que tenéis que entender, es que el arma Awakening, no va a ser mejor. La han nerfeado incluso, para poder meterle el corazón del Garmoth, y así tener los cristales, y el crítico como tiene la Dandelion, y que no esté por debajo. Pero la han nerfeado, para que tampoco esté por arriba. Recordemos, estos ítems, es más que nada para la gente, que todavía no tiene esos Pens, con cafras metidas, y dicen, va, pues directamente me hago ahora mismo, los ítems Black Star a Tet, y luego poco a poco, los voy subiendo a Pen, porque recordemos, que un ítem Black Star a Tet, equivale a un Pen, entre comillas. Entonces, en vez de ponerle, 10 niveles de Cafra, a tu objeto de Boss, lo que vas a hacer, va a ser hacerte una Black Star a Pen, y en un futuro ya lo cambiarás, por tu siguiente Armor. Aún así, recordar que vienen los nuevos sitios, donde nos van a dropear ítems, que se supone, que se pueden meter al set Black Star, y mejorar los atributos. Así que, bueno, ahí tenéis un poquito de información, de parte mía, para que entendáis, lo que están intentando hacer los desarrolladores. Esto es un conjunto, que viene un poquito más, para gente que todavía no tiene los Pens, que poco a poco, pues dice, ah, prefiero Black Star, que son más chulos, ah, me gusta más lo que da de bonificación el set, lo que sea. Pero para los veteranos, no os preocupéis, seguir con vuestros Pens, que los tenéis que subir al level 10, eso han dicho, que no se va a modificar. Que todos los Pens, vamos a tener que subirlos al level 10, porque es equivalente a Black Star. pero que sí, igual se modifica lo de la yamita, en vez de ser una yamita, te van a hacer grindar en otro lado, que eso es lo que sí que lo han dicho. La forma de conseguirlo, no os preocupéis, que va a ser con el mismo ítem, ya que os ha costado tanto obtenerlo. Pero puede ser que se cambie las demás maneras. Y bueno, eso es todo lo que nos ha venido este miércoles, en el parche de Corea, Sudamérica, Norteamérica y Europa. Como siempre digo, streameo todos los días, y cualquier duda que tengáis, comentarlo allí, ya que aquí, quito los comentarios, porque no me da tiempo a contestarlos, y si no, me sabe mal no contestarlos, como en otros vídeos que suelo contestar. Así que, sin nada más que añadir, ¡Hasta la próxima!